Hola como estáis yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra gente y en este caso vamos a ir con el mazo más jugado del meta actual pero es que con diferencia, o sea, es que este mazo es tan jugado que de media tiene tanta cantidad de partidas como otros 4 o 5 mazos en conjunto ha sido uno de los mazos que más gente ha utilizado para rankear sobre todo gente que ha comenzado a jugar recientemente a Legends of Runeterra en las últimas 3 semanas, pero ojito porque creo que ha llegado el final de su reinado efectivamente estamos hablando del mazo de agro más conocido por todos así que vamos con ello, go! Correcto gente, estamos hablando de este mazo que por unos 7000 fragmentos conocemos como Van Agro, no lleva campeones y el cual podemos crear relativamente fácil en solo unas horas de juego y comenzar a rankear con esto, la verdad que ha sido una pesadilla en las últimas semanas muchísima gente ha estado jugando este mazo si os dais cuenta tiene un coste bajísimo y las ventajas que tenía este mazo es que sin tener un conocimiento muy amplio de las mecánicas del juego es bastante newbie friendly para la gente que estaba llegando reciente con la release nos permitía rankear bastante rápido y es que el motivo de esto, aparte de que sea sencillo de jugar es que las partidas son muy breves, rondando los 4 o 5 minutos de media o bien ganaremos o bien perderemos pero se va a decidir de forma muy rápida quiero que veamos a continuación una imagen gente donde vamos a ver una herramienta por cierto muy buena que ha añadido hace poquito Mobalytics donde podemos ver el porcentaje de los mazos más jugados así como el porcentaje de victorias de cada uno de ellos también como campeones todavía se está testeando porque se está adaptando a toda la database que hay de las partidas jugadas registradas en Mobalytics pero sí que nos puede dar una idea bastante cercana de lo que está sucediendo en este caso vamos a hablar del Noxus, Piltover y Zaun estamos en la sección de regiones y estamos viendo que son las regiones más jugadas en conjunto en concreto, ¿vale? esta combinación de cartas que tenemos aquí que efectivamente hace referencia a este mazo de agro que todo el mundo conocemos pero es que si comparamos el total de partidas 275.000 con otros mazos que podemos encontrar aquí que tienen 55.000, 28.000, 49.000 aquí tenemos otro de 160, 48, ¿vale? quiere decir que es que se está jugando una burrada o sea, no os hacéis la idea de lo que significa un 17% de la población al menos de la población, ¿vale? que está registrada en Mobalytics lo que supone esto, una absoluta barbaridad y tampoco es que estemos hablando del mazo que tenga más win rate del juego, ¿vale? porque he visto mazos de Karma es Real he visto mazos de Heimer B de jugadores profesionales que están sacándoles un partido en torno al 60-65% de win rate, ¿vale? ¿cuál es el problema o al mismo tiempo el beneficio de este mazo, ¿vale? que el win rate es muy sólido tanto para jugadores que recién están empezando como para jugadores, digamos, más avanzados la mecánica del mazo es muy sencilla se trata simplemente en encadenar una carta tras otra haciendo daño al nexo porque entre ellas, la mayoría, todas cuentan con una sinergia, ¿de acuerdo? jugamos una con la cual nos matamos a otra con la cual hacemos daño si no nos funciona, bajamos otra unidad que simplemente por pegar hace daño o por bajarla invoca algo que hace daño si nos matan la unidad si tenemos carta en consecuencia nos la matamos nosotros antes para hacer más daño y así es el funcionamiento de todo el mazo por lo tanto es una mecánica bastante simple y esto hace que este win rate en torno al 55-56% sea bastante estándar, ¿vale? en cambio, otros mazos más complicados de jugar pues a lo mejor un mazo de combo con Yasuo a lo mejor un mazo de combo con Karma es Real que he subido recientemente al canal es necesario que sepamos leer mejor las jugadas del oponente para sacarle partido por eso hay gente, digamos, que está empezando en el juego y no consigue sacar un buen porcentaje de victorias con esos mazos pues tanto es así pues a lo mejor gente que juega 5 partidas y solamente consigue ganar una partida con ellas en cambio, como ya digo pues otros jugadores más veteranos sacan un porcentaje de victorias muy elevado pues por ejemplo aquí entre los 10 primeros porque no he querido meter más, ¿vale? tenemos más mazos para comparar el que quiera se puede meter en la página de MobileITX y como ya digo, pues echar un vistazo a esta nueva pestaña tenemos el caso de DemaciaJonia que también le dediqué un vídeo recientemente, ¿vale? ese Karma Lux que es uno de los mazos más potentes y más temidos del meta actual no es tan jugado sí que está bastante extendido un 8% gente de playrate es bastante, bastante gente lo está jugando 130.000 partidas registradas pero no tiene un porcentaje de victorias tan elevado por lo que estaba comentando sí que es cierto que los jugadores veteranos le sacan un partido muy alto teniendo un porcentaje de victorias por encima de ese 60% pero los jugadores más principiantes no consiguen desempeñar bien el mazo no consiguen un funcionamiento óptimo y esto es lo que baje el win rate volviendo al mazo deciros que pues lo dejaré en la descripción aunque imagino que todo el mundo pues ya lo conocerá así como en un comentario fijado tenemos varias versiones de ellas pues podemos jugar con 3 transfusiones podemos jugar con 3 impactos statics simplemente tendríamos que bajar esto, ¿vale? podemos jugar con 2 monetes 2 transfusiones y los impactos, ¿vale? básicamente las diferentes versiones que tenemos del mazo lo que se hacen es las modificaciones entre estas 3 cartas yo voy a jugar con la versión de 3 transfusiones así que será la que os deje en comentario fijado y en descripción porque la verdad, aparte de lo que mucha gente pueda pensar con los vídeos, busco compartir cosas con vosotros gente, enseñaros mecánicas y demás por encima de las victorias seguramente la versión con 3 transfusiones es la peor así que si queréis optar por una versión más competitiva os recomiendo que la dejéis en 1 y metáis impactos statics y a tope y lo que también quiero dejar plasmado en el vídeo y que veáis es que el meta está cambiando constantemente para adaptarse a este mazo porque es el más jugado porque es el que mayor probabilidad tenemos de encontrarnos cuando estamos jugando ladder por lo tanto, todo el mundo está introduciendo, ¿vale? combinaciones, mecánicas cosas que puedan hacer counter a este mazo o bien con unidades muy pequeñas que podamos meter en la mesa en ese turno 1 lo estamos viendo en los mazos de Karmad Real lo estamos viendo en los mazos, por ejemplo, de Nautilus Maokai, ¿vale? una mesa muy densa de inicio para poder bloquear pues todas estas unidades que llevamos en el mazo de agro también estamos viendo la tendencia de jugar muchísimo Demacia porque Demacia es una región en general, ¿vale? y el mazo, pues, de Abanderados el mono Demacia el Demacia con Jonia Demacia en general es una región que está muy hecha para aguantar a los mazos de tipo agro ya que también tiene una salida relativamente rápida podemos tradear muy bien en la mesa y a partir de esa ronda 5, 6, 7 comenzar a superar a este mazo y también se está viendo muchísimo la vertiente de jugar región de islas en infinidad de mazos para counter también el daño directo que tenemos al Nexo con este mazo de van agro, ¿vale? como pueden ser los lamentos como pueden ser las garras como pueden ser festines que también nos dan un puntito de vida unidades con robo de vida lo que quiero decir, gente que en general la mayoría de los mazos en clasificatorias se están adaptando para hacer cara enfrentarse y ganar a este mazo de agro por lo tanto creo que en los próximos días si la tendencia sigue como se ha estado viendo en estos días atrás creo que debería de comenzar a descender el uso de este mazo ya que ni de lejos va a sacar tanto porcentaje de victorias como sacó al inicio, ¿no? cuando pilló por sorpresa y se abusó tanto de él debo decir que no estoy ni a favor ni en contra de este mazo, ¿vale? simplemente pues quería traer el vídeo para compartir el contenido con vosotros me parece legítimo que quien quiera o quien le divierta este estilo de juego pues que lo juegue a mí personalmente no me gusta, ¿vale? no me divierte los mazos de tipo agro siempre lo he dicho en el canal así como en los directos a mí me gusta mucho más el estilo de control y yo soy partidario siempre de jugar aquello que nos divierte es más, siempre cuando me preguntáis en algún comentario ¿yugo qué mazo es mejor? siempre suelo contestar con lo mismo juega aquello que te divierta, ¿no? que al fin y al cabo se trata pues de un juego, ¿no? y los juegos son para divertirse sí que es cierto que hay muchas opciones viables para el competitivo pero dentro de todas las opciones hostia, pues juega aquello que te divierta, ¿no? que al final vas a estar dedicando tu tiempo a ello por lo que no es que vaya a jugar mala aposta con el mazo ni vaya a jugar más o menos entusiasmado sino que simplemente pues no me motiva como otras barajas que puedo traer al canal, ¿no? para compartir con vosotros y nada gente pues después de compartir esto un poco con vosotros ¿vale? vamos a darle a unas clasificatorias a ver si tenemos suerte y se ve un poquito la variedad de mazos que podemos encontrar así como que pues más o menos ya todo el mundo va incluyendo esas herramientas para contear al band agro así que vamos a ello bueno gente vamos a arrancarnos con este mazo band agro y esperamos esperamos y esperemos que las partidas tanto sean victorias como derrotas sean partidas breves ¿no? es la idea es la idea y uno de los motivos también que yo creo que está haciendo que se juegue tanto esto partidas breves bueno eso y todo lo he comentado ¿no? sin campeones barato fácil de jugar but me a game dog ok misfortunes a juani buenísima mano inicial obviamente descartamos todo lo que no sea mesa para el early ya vendrán chispas chispas o unidades son bienvenidas luego en el late ahora mismo lo que queremos es hacer el máximo daño en la mesa tenemos dos novatos del boom discípula una transfusión eso se va a quedar ahí para luego metemos uno de los novatos así aunque nos bloquea nuestra D o nos escarche nos aseguramos al menos meter esos puntitos de daño nos bloquea daño de la mesa él sigue teniendo el beneficio de que ha inflado ya las unidades los tres pollos se ha sacado loco muy buena mano contra nuestro mazo increíble vale realmente podríamos bloquear ahí pero vamos a decir que no vamos a meter discípula y la verdad que nos interesa pegar a full con discípula antes de hacerle el daño eh vamos a meter novato a ver que baja tiene cinco de mana para hechizos podría meternos escarchar y unidad vale se va a robar más carnicero cinco cinco loco seis seis es verdad cinco cinco con los polletes seis seis vale tío vamos a intentar sacar daño directo al nexo tenemos tenemos en trece aquí podemos sacar un par más dos uno nos parará aquí seis seis aquí vale dejaremos en nueve tenemos aquí dos más de daño con esa transfusión y luego si tiramos monetes que preferiría no prefiero diez mar bueno diez mar o más tapadoras eh vale un fervor noxiano ok tenemos que matar sin morir aquí vamos a dar un block y vamos a tirar un fervor para hacer tres vale eso hay que bloquearlo podríamos dejar a uno pero no lo tumbaríamos vale dejamos en seis que es a rango de monete doble monete ok en principio ronda seis vamos a ver no tendría que tener nada para evitar esta victoria descartamos hacemos tres me estoy sintiendo un poco sucio si ganamos así gente sin pensar mucho la verdad o sea es que ni teniendo una mano cojonuda ni nada y otros tres fíjate que los monetes al final no es la mejor carta de daño directo del mazo madre mía madre mía cinco minutos de partida con la pedazo de mano que le ha salido de early contra agro con ese seis y se juani la virgen vamos rápidamente con otra gente victoria o derrota pero que sean rápidas partidas rápidas de hecho creo que si tuviésemos mala suerte con la mano que lo podemos ver en una ronda dos tres y no hemos conseguido meter bastante daño de inicio con lo rápida que es la baraja y lo no no sense no sense yo creo que podríamos rendir incluso ahora tenemos un mazo que yo creo que tiene todos los puntos fuertes para hacernos counter que es islas con esa curación y ese daño a la mesa vamos a quitar la mascota me la voy a jugar de salir con retaguardia pues igual me la juego de salir con saboteadora porque tenemos bloca a la vuelta no me gusta sacar doble fervor al principio hay que sacar la discípula carmesí novato de los boom esto al principio gasta demasiado managua lo mismo con la transfusión pues eso que estamos contra un mazo que tiene bastante daño y bastante curación con esas islas vamos a asegurar esto tenemos el once lo que pasa que ya digo en cualquier momento voy a hacer ahí un healing vale nos ha metido esto porque el objetivo clarísimo es meter un que llueva meter un que llueva coste 2 diría que lo tiene y lo va a jugar ahora así que paso no doble barrilete podríamos meter una transfusión pero para qué para qué y esta la voy a guardar para hacer el combete digo yo que tendrá que pegar realmente vale va a seguir así la cosa pues ahora sí que me interesa meter transfusión vamos a meter esto de hecho es que tenemos doble transfusión vale barrilete de 3 pero pegamos ya con todo no cogemos ni los barriletes porque los va a explotar así que es absurdo digo yo que los va a explotar ¿no? para qué quiere guardar en verdad los barriletes tío no sé creo que con esto ya le forzamos ¿no? pues no no le forzamos a que gaste nada vale tendríamos el 10 mar que son 4 lo malo que es lento lo podríamos jugar ahora la zapadora me podría matar la unidad vamos a meter el 10 mar pasamos a la siguiente con la posibilidad de tirar el fervor noxiano que ahora es un buen momento de matarme el 4-1 vale pero no lo hace que raro tío gunpland vale petamos esto aquí no sense otra vez no estoy pensando mucho gente voy tirando las cosas según me van saliendo vale esa sí me ha jodido esa sí me ha jodido más vale que robemos una unidad ahora si no tenemos que gastar dos cartas para hacer esos dos puntitos bueno o no o no tenemos zapadora no hacemos daño a nada vale monete fuera transfusión tres y tendríamos tres más para tirar el fervor si nos quiere hacer aquí daño pero eso siempre hay que jugarlo en reacción vale ahí se viene el heal por lo tanto se quedaría en dos y ahora que solo tiene un puntito me teníamos ahí GG pues justo el escenario que estaba comentando siempre hay que jugar en reacción por eso las rondas anteriores se ha arriesgado mucho pero es mucho más safe sabiendo que el otro pues lleva curación en el mazo vamos con otra gente partidas rápidas de cinco minutos o menos a poder ser bueno si nos rendimos porque nos salen muy mal a mano si que pueden ser menos pero bueno partidas rápidas victorias rápidas o derrotas rápidas pero rápidas en teoría eso según la página tenía un 56% win rate deberíamos de ganar un poquito más de la mitad o sea esta siendo como va a estar ahora la cosa sería una derrota tocaría derrota ese Juan y Mesh Fortune pero que está pasando tío la discípula no está mal pero vamos a jugar el novato turno 2 la voy a dejar venga vaya no me gusta nada esta mano normalmente siempre digo eso que tiro más pegamos ahora de inicio pero va a tener pollete va a tener pollete prefiero asegurar el puntito de daño que si no vaya turno 1 más inútil no hacer nada de daño con el 3-2 no sé que estaba diciendo ya así que suelo decir que me gusta meter muchas unidades metemos el novato bien jugado por si bajase un pollete metemos discípula mejor que retaguardia otra vale vamos a asegurar esos 2 de daño y aquí si bloquearíamos así que no sé que va a hacer si bloquear o no si vale bueno a ver no es la rehostia pero algo de daño hemos sacado lo malo que ahora las zapadoras no vamos a poderle tirar el puntito a la discípula por ahí zampamos 2 bueno o podemos sacrificar el impacto yo creo que sí sacrificamos el impacto y el turno por mantener a la discípula o no no mantenemos nada vale vale se nos va la discípula pero robamos una carta eso sí retaguardia se nos queda 3-1 para lo que sirve a tope tío mala suerte ya lo he dicho gente se viene derrota como 2-2 y las zapadoras no podemos hacer daño por ningún lado sin matarnos unidades 14 de vida es altísimo para una ronda 5 aquí yo creo que lo que habría que hacer es derrota o sea rendir pero tengo fe voy a perder un punto de mana vaya malísima mano este mazo es que te revienta en la ronda 5 si te ha salido la mano perfecta pero si te sale manos malísimas es que por mucho que quieras jugar no sense es que no te da el daño no te da paso de bajar una zapadora tío vamos a meterle una tope aquí por no perder todo el mana básicamente si si tu pega lo que quieras con total libertad por el mismo motivo por no perder mana terminamos ronda y ya nos estamos quedando sin herramientas otro a tope no me lo puedo creer no me lo puedo creer estamos fuera y otra transfusión tío gol bueno derrota siguiente partida vamos a por otra gente digo yo que ahora si que podría tocarse una victoria llevamos dos victorias una derrota bueno podría tocarse derrota en verdad si tendríamos un 50-50 pero la verdad es que ha sido una mano malísima creo que es muy raro que toque una mano tan tan bueno mira nautilus maokai si nos aguanta al principio dependiendo de lo que lleve como turno es uno si lleva aristócratas este mazo nos revienta es anti agro totalmente zapadora granadero y el novato pero no tenemos turno uno metemos novato de los boom que es turno para pegar obviamente lo único que vamos a hacer es meter esos dos puntitos y encima es que digo que es mazo totalmente anti agro se está jugando muchísimo hay gente nautilus maokai para conter los mazos de agro porque llevamos curación con el sapo espinoso llevamos curación luego con el 3-2 que tiene robo de vida llevamos luego curación con los lamentos y con las garras y ya cuando llegas al late bueno no deberías de llegar siendo este mazo deberíamos de rendirnos si llega al late pero vamos que ya cuando llega al late te pisa la cabeza vamos a meter también la mascota ese si me lo va a quitar no con un festín vale quería tratar de ir fuerte ahora vamos a ir primero con el granadero a ver como bloquea a la discípula y si no bloquea ya miramos de tirar zapadora el 3-2 con curación que es el trade perfecto gente para la discípula carmesí por lo que discípula carmesí es que si no pega me va a tumbar el novato bueno vamos a pegar así por aquí se quedaría en 16 vale con los 3 que se cura se va a curar 2 más 19 realmente la forma que tenemos de hacer más pupa sería meter la transfusión al granadero y sumarle más 2 más 2 aquí luego con el disparo también lo podemos tumbar pero ya digo que hace muchísimo counter este mazo ahí enfrente ahí metemos 2 hacemos que no se cure de momento que se iba a quedar en 19 metemos otros 2 ya no tiene la unidad con con robo de vida podemos todavía tirar la zapadora a la discípula carmesí pero es que mirad que burrada de real probablemente con bloquear ahí estoy bastante cómodo aunque sí que me puede meter un festín a la zapadora es que en verdad no necesitaría bloquear ningún sitio que se llena la mesa que se llena la mesa granadero me lo va a tumbar vamos a hacer 2 más tendríamos en 10 mientras no mueran los sapos a ver si no tiene otro de robo de vida gente ya estamos llegando mid late turno ah tío tenemos que gastar el disparo místico en él es que es muy buen trade vamos a ver tenemos para asegurar 3 puntos lo que pasa que se va a curar con el 1-3 que me va a bloquear al granadero entonces el granadero lo que hace se lo cura el sapo ahí se queda igual le daríamos en 7 vale gente realmente llegados a este punto yo creo que ya mmm no vale la pena estirar más la partida es rendición y otra cosa llevaríamos ahí el 50% vamos a ir a por otra más bueno y ahora pues para cumplir la estadística si que tendríamos que sacar una victoria vamos ahora 50% de victorias 50% de derrotas pues deberíamos de sacar una victoria para equilibrar pero ya habéis visto que la gente en general está jugando muchísimo antiabro y ya el hecho tenéis dos opciones o ir por el camino de demacia o ir por el camino de islas mira el karma es real que justo lo he subido al canal hace nada mazo que va a rolear para sacar ese ojo inicial no quiero decir por la karma así y si saca el ojo del dragón ya nos va a hacer muchísimo counter con eso con esa curación de hecho un karma es real yo creo que se puede aplicar la misma regla que el resto de mazos si no le hemos ganado en una ronda 7 podemos tirar la partida o sea no hace falta gente perder más de 5 minutos por partida con este mazo nice si es que vamos a ver si la estadística es real de que se está jugando un 17% de la gente este mazo es que es normal que todo el mundo esté metiendo en las composiciones de los mazos turnos 1 es que es normal turno 3 ya puede tener asesina bueno si vamos a bajar granadero por si no tuviese pero si que va a tener unidad turno 3 vale ahí tiene que bloquear porque si no le está dando muchísimo value a nuestra carta si nos da la capacidad de hacer 3 y luego 2 cuando muera vale con otro 1-1 lo que estaba diciendo no sé si es que os dais cuenta no sé si os estáis dando cuenta a lo largo de las partidas todos los mazos que conocemos se están buildeando se están construyendo en torno a hacer counter a este mazo de tipo agro porque es que es lo más jugado si zampamos por supuesto aquí no importa tanto nuestras vidas sino como la vida del rival siempre de hecho ya vamos ahora a una ronda 5 a nada que tenga un par de herramientas más para aguantarnos vamos a buscar de sorprender con esto pero son 8 de maná no creo que vaya a haber mucha sorpresa aquí no podemos hacernos a la discípula no solo enemigos 12 de vida tiene para tirar counter vale nos baja karma ahora sí que no tiene counter vamos a meterle 4 a 8 de vida en una ronda 5 contra un mazo de karma es real estaría bien si tuviésemos una mano con posibilidad de convear daño directo que no la tenemos entonces se me hace un daño muy pobre estamos ya en ronda 6 y si no nos la sacamos ya gente GG que pena nos ha tumbado la discípula con el termogénico ahí hubiésemos sacado dos más vamos a meter mascota vamos a buscar algo o al menos gastarle el counter yo creo que puede ser una buena opción para que se gaste el counter ahí no impacto por impacto fervor noxiano ok vamos a ver si la podemos hacer gente es en esta ronda ya o fuera transfusión pero va a tener counter yo creo nos puede contear también los efectos de habilidad por si alguien no lo sabe pueden tirar counter a esto vale me lo subiría a la mano por lo tanto no le hacemos esos dos importante tenemos que volver a bajarlo necesitamos esos dos puntitos termogénico de cuánto es el termogénico a todo esto de cinco vale y con esto le obligamos a que bloquee con karma importante porque le sacamos dos pegando más otros dos uno daño aquí tiene que bloquear con karma lo tenemos en tres nuestra única baza es que juegue mal el maná y tener esos tres de daño ya estamos ya estamos en la ronda crítica vamos a ver si malgastase podemos intentar baitearle de alguna manera con el disparo místico pero lo veo complicado es que esto es lo que pasa que no va a querer gastar maná ahora vale vamos a ver si podemos ir acumulando fuentes de daño si colamos esto ya tenemos otra opción vale jugar con fervor o con el puntito más el disparo o con el daño que hagamos en mesa pero necesitamos gastarle el maná para eso rechazar aturdiendo eso venga vamos a decirle que vale vamos a pegar va a bloquear no quiere complicaciones vamos a ver si gasta maná no tío no tío no gasta maná la madre que me parió mire que he dicho que en ronda 7 rendíamos estoy alargando demasiado ya puede tener OTK estamos en ronda 10 ya se puede hacer un karma es real y tumbarnos en la siguiente a base de ráfagas le gastaríamos aquí el counter es que y si no lo tiene tío vamos a ver y si no tiene el counter me la juego y ya está pero lo va a tener lo va a tener por si le lanzo un 10 mar o algo así tiene ahí el rechazar vale vale no ha sido necesario una chispita ok se roba uno más metemos el novato que imagino que imagino que nos lo subirá a la mano cuando peguemos bueno nos lo tiene que subir antes de que peguemos nos lo tiene que subir wow ahí se vienen los spells aunque hagamos dos vale ahora va a curarse esos dos por lo tanto necesitaríamos matar antes del tragueo es decir aquí si no tuviesen nada pero va a tener rechazar ahí está si es que estaba guardadísimo que hacemos gente en principio no hay forma humana de que ganemos al mazo ya llegado a este punto ¿qué ha pasado? se ha buggeado la interfaz y las cartas ¿y mi mano? tenía ahí una transfusión hostia tío no tengo interfaz si no tengo mano loco loco bueno pues nada después de este bugazo que no podía ni ver mi mano ni jugar nada he tenido que tirar de alt f4 así que daremos la partida como nula estábamos a una carta de acabar con el nexo si conseguimos colarla pero de todas formas ya digo en esas rondas tan avanzadas es muy difícil por no decir casi imposible llevarse la partida contra un karma de real hasta aquí el vídeo de hoy espero como siempre que os haya gustado que os haya sido utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con legends of runterra la verdad que me voy bastante satisfecho porque creo que incluso ha salido un win rate por debajo del 50% lo cual me gusta porque ratifica lo que estaba comentando al inicio del vídeo de que creo que los días están contados para este tipo de mazo me parece que se ha abusado muchísimo de él un mazo que es tan sencillo de jugar y sobre todo tan barato de hacer no debería de haber puesto en problema a mazos más elaborados y sobre todo pues a jugadores más veteranos que en estas primeras semanas pues se ha estado sufriendo tantísimo en el ladder la aparición masiva de este mazo de agro me gusta que hayamos visto estas herramientas que poco a poco la gente va incluyendo para contearlo lo cual no quita que si sacamos una mano inicial perfecta así como el robo vale para la curva de las próximas rondas siga siendo muy difícil de contear y se pueda llevar la victoria en pocos minutos de todas formas cualquier cosa que queráis añadir como siempre ya sabéis que podéis hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios o a través del chat de mis directos en Twitch yugo con 3y barra baja tv que ya sabéis gente que de momento voy haciendo siempre que puedo y espero próximamente cuando ya tenga internet instalado en casa retomar la normalidad y que nos veamos por allí más a menudo además también os invito a que me sigáis en mi Twitter y dicho todo esto pues me despido y hasta la próxima adiós